Ah, bueno, ¿se está burlando Tinelli de ustedes en las redes? ¿Cómo burlando? ¿Qué le pasa? No, no, no. No miren que ya lo vio. Lo vimos todo ayer que no se ría. Ahí no se está burlando. No sé a qué se refiere. No, no, no. ¿Qué dijo? ¿La pueden ponchar el tuit de Marcelo que puso recién? ¿Qué puso? Bueno, se los voy a pasar yo ya que se lo tienen. Que nos estaba viendo. Ya vi un adelanto. Mi amigo y con las grosas de las Angelias. ¿A vos te parece que se está burlando? A mí me parece que se está riendo. ¿Ustedes? No, no, no. ¿Por qué Ángel? Y por ahí vio un poco de lo que hicimos ayer. No, no, no. Disculpame, yo soy un talento puro. No me escriban ahora, por favor. Laurita, tranquila. A ver qué dice. Viendo los ángeles con mi amigo Ángel de Brito. ¿Y las grosas? Y las grosas de las Angelitas. Las está cargando. Metió un jajay. ¿Sabés que para mí ya vio algo? Las está re delirando.